Voy a hacer círculo. ¡Esto te va a leer, Gasparín! Bien, ya lo elimine. Llevaría dos. Llevaría dos. Y a este vampirín también ya lo elimine. Aunque me llegue a bajar bastante, sobrevivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada bueno. No, no lo puedo creer. Esto no puede estar pasando. Perdí con un niño humano de nuevo. ¿Es este mi destino? Que así sea, demando un duelo de nuevo. Debo cambiar mi destino. Todo ya lo teníamos. Bien chicos. Vamos a editar de nuevo mi deck. El deck de Darkfire. Vamos a poner... Bueno, primeramente los tres Ultimate. No, mis tres Partner. Aquí están. Vamos a poner... Esta. Y esta. Ok. De opción. No sé qué poner. Esta no me sirve. Esta tampoco. El hacking. Bueno, este yo creo que sí. Así. Y para recuperarme HP. Este. Dos. Vamos a poner dos. Bien, ya no tengo nada más. Entonces, ahora sí vamos a editarlo con los Digimons. Agumon. Villomón. Muchomón. Y yo creo que vamos a repetir. Vale, ahora... Los Dark. Black Gatomón. Cookugamón. Sukaimón. Así. 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 ULTIMATE INFERMONI Y FANTOMON GARUDAMON GARUDAMON METEORMON MEJOR Ok, vamos a poner 3 Este... Campeones de cada uno Aguilamon GREIMON Que va a ser el único Que lleve Que necesite 40 de DP Vamos a suprimir Un ROCKY Un ROCKY UnROCKY Y METEOR C38 Meramon, ok Bakemon Tecamón, me conviene mejor Y así Listo Entonces vamos a volver con Tai Para decirle que ya derrotamos a este mugroso Oh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Está cerrada la arena Tai Justo como sospeché Mi otismón vino a este mundo Pero gracias a ti Estoy seguro que él aprendió su lección Deberíamos Batallar algún día de estos Soy bastante fuerte Te veo luego Bueno, no me deja pelear ahorita Rosemón Bienvenido ¿Qué tal? Ah, ¿eres Rosemón? ¿Por qué Te ves tan sorprendido? ¿En realidad eres Rosemón? ¿De qué estás hablando? Soy yo, Rosemón En verdad No lo puedo creer Ya ves, esta es mi verdadera forma ¿En verdad? Sí Pero por alguna razón Perdí mi Matrix No lo entiendo De repente apareció de nuevo ¿Quién sabe por qué? Ah, ya veo Entonces La Rosemón que conocí se ha ido Hmm ¿Qué pasa? ¿Hay algo extraño? Oh no, nada Lo siento Bueno, no me molesta Por cierto Tengo un favor que pedirte Sí ¿Y qué es? Bueno Un grupo de Extraños Está causando problemas En Ciudad Oscura ¿Un grupo de extraños? Ve y lo verás por ti mismo Quiero que les enseñes Una lección por mi Ah, ya veo Todo lo que tengo que hacer Es batallar y derrotarlos ¿Verdad? Es correcto ¿Puedes hacer eso por mí? Seguro No hay problema Perfecto Cuento contigo Bueno Siguiente misión Antes de meterme a la arena Oh, otra arena Oh, otra arena Otro miotismón Mi nombre es Miotismón Hola Vine en busca de mi corazón Mi corazón está en algún lugar De la tierra de Digimundo Todo lo que tengo que hacer Es encontrarla Necesito reclutar hombres fuertes Planeo hacerlo Mediante una arena En esta ciudad ¿Estás aquí para servirme? No te ves tan fuerte Pero está bien Te haré uno de mí Te haré Mi sirviente jefe Sea agradecido Parece que tiene un chip En su hombro, ¿no? Bien, entraré a tu arena Claro que lo harás No espero que Llegues hasta el final Pero podrías aprender Una cosa o dos Adelante Entra a mi arena Bueno, este miotismón Parece que está en busca de De una mujer Probablemente sea Lady de Bimón O quien sabe Podría ser la misma Rosemón Primer oponente Vaquemón Vaquemóncito Soy Vaquemón ¿Te asustan los fantasmas? Te espantaré No lo creo Pero Gracias por el intento Buscar a su Por lo digo Gracias por ver el video.